Este 6 de junio, votar por Laida es votar por ya sabes quién. Es votar por seguir aumentando las pensiones para que nuestros adultos mayores tengan una vida digna. Es votar para que nuestros jóvenes tengan más herramientas para construir un mejor futuro. Es votar para que nuestro campo esté más vivo y fuerte que nunca y para impulsar el turismo y los empleos con el Tren Maya. En Campeche, votar por Morena es votar por el cambio verdadero. Laida Gobernadora. Coalición Juntos Haremos Historia en Campeche. Morena.